¿Ya no? Échala. Así, ah, por donde se apaga, ¿no? Así paga. Échala. Tú vas a ser la modelo. La modelo especial. ¿Sí cabe? Acostadita, bien. Ahora sí. Vámonos. Pues bueno, señores, como lo prometido, había sido apoyar al buen Apache. Pues ya estamos, hoy comenzamos el día con, pues, la noticia de que ya tenemos todo el recurso para la primer parte, que era comprarle sus electrodomésticos a Doña Gloria, al buen Apache y a su hermana, perdón, a Doña Petrita, a Doña Gloria, la hija de, de, y hermana de Apache. Y, pues, bueno, ya vamos rumbo a Jujutla, a donde nos vamos a encontrar con Jaime Luna. Ahorita le voy a pasar por mi canalito mezcal. Y, pues, la primer parte ya está. Ventiladores. Ya traemos su pantallita. Y ahí en Jujutla vamos a comprar el refrigerador. Y, gracias a Dios, va a sobrar un dinero que se le va a entregar en efectivo. Y, pues, ya ahorita vamos a saber si, este, el presupuesto de lo que se va a gastar en la casa. De lo que falta de su construcción. ¿Sale? Así que, pues, los invito a que me acompañen, señores, a este video, para que compartamos y veamos lo contenta y feliz que creo que se va a poner Doña Gloria, la Apache y su hermana. ¿Sale? Aquí vengo con mi mujer, mi cómplice. Me le encanta andar modelando. Así que, señores, pues, nos vamos. Y en un ratito regresamos. Miren, por fin llegó este infeliz retardado desde las ocho de la mañana. Lo estoy esperando. Pero sin sueño. O sea, me estás diciendo que por fin. Hola, nena. Hola. Saludos, carnal. ¿A dónde vas? Al enano. ¿A qué le traes? Pues, bueno, ya nos vamos de aquí, de la casa del enano. Ay, de las doce y media me estás, este... Fíjense cómo se saludan. En un saludo agradable de ellos. Salúense cómo... Me pierden aquí como un pendete. Vámonos. Vámonos para ahí. Hay que cambiar las cosas para acá. Súbetela, pa. ¿Aquí? Sí. ¿Y ahora, mi? Súbetela. ¿Nomás es esto? No, y los ventiladores, güey. Ya nos vamos, señores. Miren. Ya llegamos como en el payasito. Pero trae barba. ¿Aquí no trae barba? Se arrasó. Bájate, para que te dé el obsequio. Tú eres el representante. ¿Yo qué, güey? Tú eres el candil. Bueno, aquí venimos con un apoyo que nos van a dar para la mamá de Apache. El compita payasito. ¿Qué era? Payasito Chirolin. Mira. Los cobertores. Gracias, carnal. Muchas gracias por el apoyo. Ahí estamos ahorita. Se los hacemos entrega. Pero, pues sí, la poquita, pues sí. Y ahí en la semana, pues a él les hago un depósito. Ahí está, carnal. Te lo agradezco mucho. Ya nos vamos para allá. Gracias, carnalito. Gracias. Vámonos. Yo voy a hablar junto a alguien, a ver si se quiere descolgar. Bueno, señores. Ya llegamos. Aquí está mi buen Jaimito Luna. Aquí nos vamos a bajar. ¿Dónde, Mero? ¿Ya nomás has de cargar? ¿Dónde está? Es que en la entrada hay que darme la vuelta. ¿Al rancho? Mezcal anda perdido. No. ¿Está en la tienda o qué es, güey? Estamos buscando para comprar una antena para la tele. Por eso, exactamente. Ahí estás viendo. Ya no te encabrones. Luego, luego me empiezas a regañar, güey. ¡No me duele! ¿Qué? Bueno, ya llegamos, señores. Aquí venimos a comprar. Ya traemos todo. Bendito Dios. ¿Quién es ese, Mascal? ¿Quién es ese, Mascal? Yo era un macho. ¿Y por qué traes ahí foto de caricatura? Sí, de caricatura. Ya nomás que vengan por lo de camioneta para el referee. Miren al enano. Piensa que anda en Acapulco. Ya estamos a punto de llegar a la casa del buen Apache. ¿Cuántos llevo? Dos. Y unas dos six. ¿Qué quieres, gordo? Unas cocas. El gordo quiere, dice que chelitas quiere chelitas. Para brindar el gusto. ¿A poco no estás contento, gordo? No, miren, compas. Es que una cervecita para el calor. Nada más para el calor, porque para mí no. ¿Llevo vasos? Sí. ¿Estás contento, gordo? Sí, estamos contentos. Pues aquí de traerle algo aquí al camarada. Digo, también con los compas que han aportado el apoyo. Entonces veníamos en representación de ustedes. Oye, gordo, y aparte sobre una buena lana, güey. O sea, de lo que se compró, sobre una buena lana, güey. Una buena causa que nos han apoyado. Y gracias, compas. Se les agradece. Y vean que todo es derecho, nada es chipotudo. A ver, vamos a ver. Ahí viene Jaimito Luna. Un jugo grande. Y un jugo grande. ¿Cómo estás, Jaimito? Bien, bien. ¿Contento? Feliz, feliz, hermano. Roja. Por las promesas, se cumplen, ¿verdad? Es la primera. La primera. Porque nos falta la casa. Bendito Dios, bendito Dios. La verdad, gracias a todos y cada uno de los que se han sumado por esta noble causa. Y pues aquí estamos. Gracias, rebelde, gracias. Nuestro amigo Mezcar. Aquí le damos. Pero hay otra sorpresa, Jaimito. Sí. Ya se compró todo lo prometido. Sí. Y sobró una lanota, ¿eh? Una buena lan en efectivo sobró. Eso es bueno. Eso es bueno. Y yo creo que ustedes van a ver ahorita esa carita, esos ojos de esta familia. No tiene precio ver a una ancianita de 91 años, una auténtica guerrera que se merece esto y más. De algo que es tan indispensable y que tenemos cualquiera en nuestra casa. Definitivamente. ¿No? Definitivamente. Y ahorita ya no lo tiene, pero ya lo tiene. Gracias a Dios. Dios me lo bendiga, gracias. Ahí seguimos. Y mi chaparro, véanlo. Sí. Comprándonos un chete. ¿Te piensas que andan en Acapulco? Un agua de chica y una chiquita, de cierto. ¿Tienen agua ahí para...? Ah, pero el refio está a las ocho horas, ¿va? Hasta mañana. Bueno, ya eso mañana lo checas tú. Esto sería todo cierto. Y dame un agua grande y una coca, chico. Bueno, aquí seguimos, señores. Ya estamos casi a punto de llegar a la casa. Y aquí están estos señores que vienen en representación de toda la gente que cooperó. Y una coca de 600. Pues bueno, señores, llegamos a donde va a ser la entrega de lo que se había prometido del buen Apachito. Ahí va Jaime Luna a dejar el carro porque, como es cerro, no hay donde darse vuelta. Ya les había mostrado en el anterior video. Es la representante de la familia del mezcal. La chica Yeye. No, ya. Es la familia. Mi vieja, que para todo, todo apoya al rebelde. Esta le vale madres. Y esta siempre manda besos, ¿eh? Órale, pinche gordo. Ya me queda plazado. Vas a ver, cabrón, ¿eh? Dile que lo ponga aquí para bajarlo. También te atraviesas, güey. Si estamos en el rancho, pero... Vamos a ver a la madre. Pásate, mamá. Pásate. Si oye, en ese sapo fue uno que pasó por aquí, ¿eh? A todos los que vieron el video. Dile que ahí para que lo bajen para... Vamos a ver a doña Petrita y a doña Gloria. Petrita, ahorita voy a hablar contigo, ¿eh? Que no me tienes tan contento. Pues sí. Tú me prometiste algo y no lo cumpliste. Yo ya cumplí. ¡Hola! La guapura ya llegó. Llegaron los que no quería ver. ¿Cómo está? Ah, bien, mi amor. Ay, qué bueno. Qué bueno. Le dije que iba a regresar, ¿va? ¿Se acuerda que le dije que iba a regresar? Y si no regresaba, yo te buscaba. Bueno, pero ya regresamos porque... Más te vale. Le traíamos sus juguetitos y ya. Esto viene desde el día de la niña. Usted, todos los días de la niña. Mira, ahí está mi esposa. La quería conocer. Ay, sí. Mucho gusto. Quería fuerza. No, ahorita vas a ver tú. No me tienes tan contenta. Pues no, que ibas a comer y le ibas a echar ganas. Sí, verdad. Y luego... Buenas tardes, mi amor. Yo soy hija de... ¿Ves lo malo de qué? Y que hambre no tenía yo. Pues tú, aunque no tengas hambre, comes. Sí, ¿verdad? Tú me hiciste una promesa, Peteta. Mira. Ah, no. Mire, madre. Lo que le llegó. Mira, pues. Y de nomás. Maldame, Dios, hijo. Ya hay para la comida, ¿eh? Gracias, señor. A mí no me lo diga. Hay mucha gente que está atrás de esta cámara de Estados Unidos. Que le mandaron el dinero para que tuviera sus cosas. Tranquila. Usted tiene que estar feliz. Sí. ¿Eh? Sí. Ya va a tener donde ver las comedias. Ya traemos la tele. Sí. Los ventiladores que tanto hacen falta para el calor. Sí, pues. Sí, sí. Y unos centavitos, ¿eh? Para que ahora sí se vaya a Acapulco. Vaya. Se vaya a vegetar. ¿Ahí traes? Sí. Oye, espero más a lo del viaje a Acapulco. Tú tienes que comer bien para que enseñes las carnes. Porque si no, ¿qué vas a enseñar? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi amor? Llegamos otra vez, ¿eh? Por acá. ¿Tienes calor? Sí, pues, sí. Ya. Aquí estamos, ¿sí? ¿Ya más vista? Ya. ¿Más chingona? Buenas tardes. Buenas tardes. Otro jinete, madre. Sí, mucho gusto. El enano de Chicalco. Buenas tardes. Otro jinete. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que vino aquí a... Este, papi. Buenas tardes. Este, papi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién viene? Chocolata. Me gusta más. Señora. Sigue más. Ahorita se va a componer. Usted tranquila. Papi, ¿qué voy a hacer? Nada. No va a hacer nada más que echarle ganas. Eso es lo que va a hacer. Sí. Ok. Usted estén tranquila. Acuérdense que la última vez que venimos le dijimos que ya no está solita. Hay mucha gente ahorita con ustedes. Sí. Gracias, mi hija. Mucha. No crean que no más aquí. Qué bueno. Miles y miles se va a ver. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? Sí, ya está para que nos sienta. Ahorita hay que bajar todo. Sí, venimos sentados. Usted espérense para que vaya viendo lo que va a ver. Usted disfrute de sus cosas. Sí, gracias, papisito. Ya, este ya empezó a los... Se atraviesan, pariente, también. Sí, 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 sí. Ahí se va el del flete. Yo lo mismo pesado. El chico, amor. No, el chico, la cajita. Ya vendes, está más pesadón. Bueno, ahí están los ventiladores que regaló Macro. Con el compa Vic. Esta tele la regaló la gente de Estados Unidos también con el apoyo que se dieron. Y sobró efectivo. Ahorita vamos a dar la cantidad de lo que sobró. Y aparte, hay dinero guardado en unos depósitos que no se pudieron cobrar. Porque hicieron, obviamente, varios depósitos de Estados Unidos. Entonces, como que hay un límite de envíos. Pero el dinero ahí está parado, que también se va a dar a la cuenta del buen Apache. Pues ya la primera etapa se cumplió, señores. Entonces, el que ellos tengan sus cosas para que estén tranquilos. Esta es la casa que se va a terminar. Ahorita voy a subir al dron para que vean cómo está la situación. Esta es la entradita, no tienen puerta. Y aquí es donde está la cocinita, que se va a hacer. Todo eso que ven de lámina, es la cocinita. Pero ahí se va a hacer ya bien construido. Y aparte, aquí se va a hacer una contrabarda. Para que cuando llueva, no se caiga toda la piedra. Miren el chef. Chef Caimito Luna, ¿eh? No, ahorita vamos a comer sabrosas. El buen Jaime es buen chef. Ya lo vieron en el video. Ya hasta te quieren contratar, Jaime. Ya dijo. Pásate. Pásale, papá. Con permiso, con permiso. Una patecita. Una patecita. Un ventilador. Dos ventiladores. Entiendo. Y un poco de ropa y unas cobijas que les mando a otro amigo. Juan. Sí. Gracias. ¿Qué puedo decirles? Nada. Se lo merece. ¿Qué nos va a decir? Jaime. Pues ya está lo que se había prometido en el primer video, Jaime. Que era lo más necesario. Lo más indispensable ahorita para ellos. Ándale, petita. Ánimo, ánimo. Ya la regañé. Porque me prometió y no cumplió. Pero ya me dijo que ahora sí va a poder. ¿Verdad, peta? Sí. Ahora sí ya le vas a echar ganas, ¿va? Sí. Ya es la segunda. Bueno. Aunque no te dé hambre, come, ¿eh? Sí, hay que intentarlo. Bueno. Pues ahí está, Jaime. A toda la gente de Estados Unidos. Que nos hizo el favor de mandar su apoyo. Que fueron bastantes. Entonces, este, ahorita en un video malo hacemos el agradecimiento a esas personas. Anteriormente ya habían depositado a una cuenta que se juntaron mil doscientos, algo así, ¿no? Se juntó. Y este, ahorita, a ver amor, agarra la cámara, porfa. Ahorita les vamos a dar más en efectivo. Que fue lo que sobró de todo lo que se gastó. Que fueron, son nueve mil pesos los que van a sobrar. Una más buena bendición. Ahí está, madre. Son nueve mil pesos. Y obviamente se va a estar depositando más a la cuenta por parte de la gente. Porque la segunda etapa viene, que es acabar la casa. Hacer el colado, hacer la cocinita y cerrar la casa de la contrabala. ¿Vale, Jaime? Entonces, la primera etapa ya la acabamos, ¿eh? Personalmente quiero darle las gracias, antes que nada, a Dios. Con la vida en Guadalupe, por la vida, por las bendiciones. Y por esta gran bendición, la verdad que, yo he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe el momento, cuándo y dónde. Él nos dio la oportunidad de que nos contactáramos por los medios, las redes sociales. Fue una necesidad muy grande. La verdad, ya lo hemos compartido ahí en la entrevista, parte de... No es una amistad de unos días. Es una amistad de muchos años. Muchos años que usted lo sabe, madre. Que usted no tenía ni teléfono. Nos costaba mucho trabajo podernos comunicar. Pero, bendito Dios, que teníamos la chance de estar en una radio. Ahí es donde te mandábamos los mensajes. De una u otra forma nos comunicábamos contigo. Y ahora, con la pandemia, la situación se agravó bastante. Esta pandemia nos ha pegado a todos. De una u otra forma, a unos más, a otros menos. Pero, hablando de ti, de tu familia, madre del Apache, un jinete de la época, yo lo del jaripeo, fue más difícil. Más difícil porque... Una ayuda con la que tú salías... Pasando peligros, fríos, calor... Ibas a los jaripeos a pedir una cooperación. De altruinamente no hay jaripeos. Actualmente son muy pocos. A puertas cerradas, como le llaman. Petrita también le ayudaba. Pero, de unos años para acá, su salud ha estado, pues, cada vez más delicada. Tiene problemas con su circulación de la sangre en sus pies. Y ahora otras cuestiones que estamos esperando el pase para que se le lleve a hacer el estudio. Dios mediante la Ciudad de México. Y pues, aquí está. Dos guerreras, dos guerreras que jamás han perdido la fe. Que es algo muy importante. Se dice fácil, 26 años, estar al lado de su hijo. Pero siempre le he dicho que no hay amor más grande, más puro, más real, que el de una madre. Definitivamente. El tener el amor, la paciencia, de estar día y noche con él, es difícil. Un tiempo que él no se movía. Tener que estarlo cambiando de posición. Jaime, ya todo está bien. ¿Te acuerdas que lo platicamos en el primer video? Yo sé que te conmueve porque tú has vivido la situación en carne propia. Más que nadie has acompañado en este, podríamos decir, viacrucis que ha tenido tanto Doña Gloria y Doña Petrita. Pero ya llegaste, te dije que tú eres el ángel caído del cielo que les mandó. Y aquí estamos nosotros para apoyarte. Ya gracias a mi canal Mezcala, a mi canalito Enano, a toda la familia Díaz que también ya se está uniendo. Y a toda la gente de Estados Unidos que fueron los que, a lo mejor se oye mal, un poquito mal. Pero fueron los que aportaron realmente para que esto llegara. Y también a los que dieron poquito. Todo suma porque también sirvió su dinero para medicamentos, para comida, para lo que sea. Al igual que aquellos que no han podido hacerlo, sus oraciones son muy importantes. Así es, así es. Aquí lo también importante es que Dios sabe lo que hay en cada corazón de nosotros. Que lo estamos haciendo, queremos disfrutar esas lágrimas. Así es. Que son de felicidad, madre ella. Ya está alegre usted, tiene que estar feliz. Sí, mi amor, sí. ¿Ok? Sí. Y pues gracias, Jaime, por hacernos posible vivir esta... A todos ustedes que, pues, trajeron ese apoyo, pues. Y al que lo dejo, ¿verdad? Sí. Nosotros somos los voceros nada más. Así. Somos parte de... Pero de todos modos, gracias por todo. Por ustedes. Por ustedes, porque ya llegaron las cosas. Exactamente, sí. Y le vas a echar ganas ya. Sí. Comprometete a la cámara, ¿eh? Comprometelo, ¿eh? Le vas a echar ganas. Porque si no, la gente se va a enojar conmigo de que no le echas ganas. Es que ánimo. Que no quieres comer. ¿Ya le vas a echar ganas? Ya. ¿Segura? Órale. Órale, pues. Ya dijo. Pues, Jaime, muchas gracias. Gracias. Te lo vuelvo a repetir por habernos hecho partícipes de esto. Mezcal. Viejos, se les agradece a toda la gente que nos apoyó. A toda la gente jaripellera. Y vean que nada, nada es imposible. Y se les agradece que nos dejan tomado en cuenta la invitación que les enviamos. Y, bueno, más que agradecido aquí para la gente que realmente lo necesita. Saludos, compas. Gracias. Mi chaparrito, el buen enano. Ahí estamos, amigos. ¿Y qué creen? Así que, por eso dicen que los mexicanos siempre somos, este, en las buenas y en las malas, seamos lo que seamos, siempre estamos siempre, este, juntos. Y qué bueno, así como dijeron ahorita, 50 centavos, un peso, todo valió de todos, ¿eh? Aquí nadie va a decir que puso más, menos. Así es. Todos somos hermandad y todos somos iguales. Y qué bueno por ayudar a esta gente. Y la vamos a seguir ayudando, si Dios nos permite. Ya está, Camelito. Estamos, gracias. Pues, bueno, ahorita comentamos sobre la gente que nos apoyó. Porque nos apoyaron anteriormente, pero yo, la verdad, de tantos WhatsApps que recibí, no los apunté. Pero si ven en este video, por favor, cométenme quién me hizo el apoyo por parte de la cuenta que se dio anteriormente. Ahorita vamos a dar otra cuenta porque ya se cambió por cuestiones del banco que ya no va a tener acuerdo con el OXO. Entonces, ya sacamos una nueva cuenta, que ahí se va a poner el número de, ahora sí valga la redundancia, el número de cuenta para que se venga la segunda, el segundo apoyo, que es terminar la casa de la Apache. ¿Sale? Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a andar. Ánimo. Pues, bueno, señores. Esta es la casa de Apache. Aquí lo estamos viendo desde la cámara del dron. Estos son los cuartitos que tienen. Ese cuartito que se ve chiquito, ahí se los voy a señalar en el video, es un bañito. Y esta es totalmente la propiedad. Aquí ahorita les voy a dar la idea de lo que es lo que se quiere construir. ¿Ven esas laminitas de cartón? Que están paradas con un cartón. Bueno, con bases de palos. Es la cocinita. Esa es la cocina. Ahorita voy a acercar más la cámara. Y voy a acercar el dron. Bueno, esta parte, esta parte, perdón, esta parte es la cocina, que prácticamente no tiene más que, está forradita de puras láminas de cartón. Y esta es la casa, son, bueno, dos cuartitos con láminas. Y así, a donde la toquen un cronquito. Ahí. No tiene ventanas ni tiene puertas. Nada más ahí tiene unas pequeñas cosas con malla y unos macos de madera. Esa es la casa de las señores. Aquí es donde vive con su madrecita. Y pues, una vez más reitero mi agradecimiento a toda la gente que hizo el donativo. ¿Verdad? Para ti, está que estás emocionada, por eso tiemblas, de alegría. Sí, sí. A fuerza, a fuerza. A ver, vamos a ponerle su ventilador. Ahora sí va a dormir a gusto el apachito, ¿eh? Y uno para ti, ¿eh? Sí. Para que también estés a gusto. No, claro. Voy a pasar rápido. Pásame, pásame. Bueno. No esté en condiciones que no se pueda pasar. No va a encontrar algo que no, ¿verdad? Guapo. Apache, ¿cómo estás? Bien. Ya regresaron los latosos otra vez a verte. Arriba, arriba. ¿Cómo te la has pasado, apachito? Un poquito mejor ya. ¿Ya estás mejor? Sí. ¿Ya la cabecita ya no? ¿O sigue el dolor de cabeza? Vamos a poner aquí. ¿Eh? No, ahí. ¿Ya no te duele la cabeza? Ya habla que si ya no te duele tu cabeza. Pásame. ¿Ya no te duele la cabeza? No. ¿Poquito? Poquito. ¿Pero te das medicina? Ya se me acabó. Ahorita vamos a comprar. Ahorita vamos a dejar todo eso. Ah, bueno. Ahí Jaimito va. Vamos a ver. Que eso es otra de las cosas que te iba a comentar, Jaime. Ya hay una persona que nos manda el apoyo para cualquier medicamento. Nada más dame los nombres. Sí. De lo que se ocupe tanto para Petita y igual doña Gloria se ocupa y este apache. Claro que sí. Bueno. Y también nuestro amigo ahí en Misteco. Ok. A ver si hubiera. Y ahora también nos mandó unas recetas. Ok. Tranquila, tranquila apache. No, ya no está bien. Sí. Ya se quiere parar. Ya se quiere parar. No se puede sentar ya. Acuéstelo para que no se vaya. No descansa. Acuéstelo. Ahí con cuidado. Se acueste. Se acueste. Sí, es que no puede estar. Sí, sí, sí. Este, ¿qué? Este, una receta para que se le pueda ir ayudando a oxigenar un poquito más su cerebro. Ok. Es muy importante porque no llevó la rehabilitación con los cerebro. Ok, ok. Y posteriormente se va a dar un tiempo. Ok. Y ver qué. Qué es lo que ocupa. Ah, bueno. Pues gracias al copita Misteco. Que nos va a echar la mano. Pues ya, ¿a dónde lo conectamos, madre? A ver si hay una... Hijo, hubiéramos comprado una extensión, Jaime. ¿Sí? Mañana sí, nos vamos a organizar. Ok. Sí, no estás durmiendo a estas horas. De verdad es que estás débil. Es que es jefe. ¡Hola, amigazo! Sí. Ya tiene aire de amadre ahora sí. Sí. ¿Eh? Chingón. Preséntate para que sepa quién eres. Javier Díaz Renato de Chicalco. ¿De Chicalco? De Chicalco. Los de Chicalco son medios. ¿Qué te va a tener aire? ¿De qué le he indicado? De Chicalco. ¿Qué? Ánimo, ánimo, pache. Vete la mano, porque yo me pegaba. No tiene más. Se quiere parar. Sí, anda un poco débil. Nada ha comido. Unas vitaminas, algo, a ver que te chequen todo eso, ¿no? Sí, todo eso. Pellodecta, ajá. Sí. Las chicales son las que... Sí. Yo me aviento dos... Ah, bueno. Sí. Me aviento dos meses. Ah, y con unas... Sí. ¿Qué tal el airecito, pache? ¿Te sientes ya? Muy bien. Qué rico. Mira el airecito. ¿Cómo estás? Bien bueno. Eso. Bien bueno. Bueno, aquí seguimos, señores. Vamos a seguir con las cosas. Bueno, ya me traje a mis mudanceros VIP, chaparrito y mezcal. Sí, sí, sí. La puchilla ahí está abajo. Bueno, está al revés. Sí, pero botellamos. Por eso estábamos. Ah. ¿No llevarán bases esos, güey? Abajo hay que... No, pues tiene su base. Ah, ok. El cartón. Ahí su basecita. Ya con sus experiencias que les tocó. No, 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 no. Ese cartón a lo mejor le sirve, ¿no? Para algo... Bueno, aquí ya está mi carnal mezcal, su hija, el buen enano. O sea, poniendo en condiciones esto, y de verdad lo vuelvo a reiterar, muchas, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de dejar de trabajar para ir a depositar el apoyo al buen Apache. Gracias a Dios, aparte de todo lo que se compró, este, sobraron nueve mil pesos. Hay dinero retenido en las cuentas, que ese se les va a hacer al depósito después. Son dos depósitos que no me pudieron entregar porque ya me habían depositado gente de Estados Unidos. Entonces, me dijeron que en un 20 días, un mes, ya podían liberar otra vez el que me depositaran a mí. Entonces, este, aparte de eso, pues tenemos más dinerito ahí guardado. Y ahí les voy a dejar el número de cuenta para la gente que quiera apoyar para la construcción de la casa. Como pueden ver aquí, pues, es techo de lámina. No tiene una instalación buena de luz. Está todos los cables así pegados, no hay aplanados. La cocinita era la que les comentaba en el video que grabamos de la casa. Esta es la cocinita para los que no han visto el video. Esta es la cocina. Y, pues, bueno, este, ahí les vamos a dejar el número de cuenta para que, para que apoyen. ¿Vale? ¿Dónde está la jefa? Venga a ver, madre, su... Está acomodando dónde va a quedar su tele. Venga a ver, venga a ver, venga a ver dónde va a guardar su comidita. Y ahora sí, su lechita y huevitos y toda la cosa. ¿Qué tal? Blanca como su alma. Igual de pura. ¿Cómo está? Bien, papá. Bien, mi amor. Bien. ¿Está contenta? No me llores. Llores, pero de felicidad. ¿Para qué le echa agua? Para que se haga bien. Aquí le voy a echar agüita, mire, ya para que tome su agüita fría y todo dar, ¿eh? Sí, papá. ¿Qué tal? Una felicidad. A la gente que cooperó a nosotros, no. Mándale un saludo y un abrazo a los de Estados Unidos, que son los que están... Ay, papacito. ¿Qué cosa puedo decir? Mi madre, la reina de los mexicanos, una dicha y felicidad para todos los de Estados Unidos, que pusieron su brinco de arena. Para esta gente, no me voy a cansar. Echarle sus bendiciones al amanecer y al anochecer, que nunca les haga falta hacer pan cada día. Como a mí, ahora quisiera hambre para comer. Que de comer, gracias, Señor. Gracias, porque fueron... En primer lugar, Jaime. Es un amor para mí. Jaime es el ángel. Jaime siempre ha sido mi derecho. Nunca ha sido mi izquierda ni derecho. Y de que da, no la pierdo. Es fiel. Jaimito es fiel. Gracias a Dios. No esperemos... Que haga más... Más cosas, Señor. Ya no quiero pasar estas cosas. Ella va a ser feliz, madre, como lo habíamos comentado. Ya no quiero. Ya no, Señor. Porque yo me siento cansada. Muy aguitada, Pant. De ver a mis hijos. Pero sí, no me arrepiento. Lo voy a decir. Que Dios me los recoja primero antes que yo. Mis hijos. Porque yo no tengo ningún apoyo de estos chaparros. Pero aquí está, mire, su angelote. Y ya llegó otro, mire. Este que tiene cuernos de diablo, pero es un angelote también. Y chaparrito que se acaba de unir también. Y toda la familia y todos. Y vamos a echarle ganas entre todos. Y nos vamos a comprometer a que le vamos a colar la casita. Entre todos, no uno solo. Entre muchos. Y todo se va a poder, eh. Que, como dice, en gran, en gran. Sí, un granito entre todos. Y va a ver a todos los chilangos trabajando aquí. Echando mezclas. Ahora sí se van a venir los magníficos. Para que quede magnífica la casa. A echar mezcla y botes. Bueno, pues vamos a comer. ¿Qué le parece? Y aquí ahorita damos el agradecimiento a las personas. Salve ya, hijo. Bueno, la madrecita, en este momento, va a estrenar su refri. Pero, tiene que ser así, madre. A ver, te ayudo. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Así. Así. Ahora sí presionamos. Y ya se va a muchar con los refresquitos. ¿Ya aprendió? Ahí está. Ya. Chécate, papi, ya. Chécalo. Ábralo. A ver. Ábralo, ábralo. Ay, qué cosa chula, ¿eh? ¿Qué tal? Ay, una preciosa y la madre. ¿Qué tal, madre? Sí, papi. Nada más hay que llenarlo, ¿eh? Sí, papi. ¿Eh? Sí. Llenito. Mañana te compro un mijo, va. Sí, pues, amor de Dios. Verdurita todo. Ajá. Ya no lo vamos a surtir. No, verdurito, mi brazo. Sí. Ya se me acabó la fumada. Sí. Ah, ya traigo. Hay que ver los medicamentos. Bueno. Despídete, pa. Compa, no me alumbres tanto porque mis ojos verdes no me ayudan. Ahí, desde arriba. Escalito, gracias, carnal. Nos vamos, cumplimos, lo que quieras comentar. Compas, pues, les agradezco que nos hayan hecho ese favor de apoyar a este camarada. Y, bueno, miren, ahí estamos cumpliendo con lo que ustedes nos han estado apoyando. Espero que no sea lo único y hay que apoyar a esta gente que lo necesita. Y, pues, estamos ahí al pendiente y se les agradece, compa. Saludos. Soy compa, mezcal. Y el mamá, Héctor, del enanito, mírenlo. Él está en la capulco, chaparrito, carnal. Gracias. No, muchas gracias a toda la gente. Y sí, como dice mezcal, vamos a poner un granito, lo que se pueda, 20 pesos, 30, lo que se pueda, hay que ayudar. Gracias. Gracias, chaparrito. Coma, papito, que no quiere comer. Cuídense. Ahí estamos, al pendiente. Sí, mamá. Qué más. Muchas gracias. Gracias. Sí, mamá. Ay, ¿me te vas o te quedas otro rato? ¿Aquí casero? Sí. Es casero. ¿Y siempre le traes a doña...? Sí, siempre le vengo a vender. ¿A cómo lo das? A cuatro pesos la pieza. ¿Y cuántos agarra, doña jefa? Pues, a veces, barra, agarra, no sé. ¡Échate! Ya, ya no se puede. Ya se desesperó. ¿Bueno? Ya se desesperó por la... Cuatro, papi. Cuatro. ¿Cuatro? ¿Diario agarra? No. No, cada tercer día. No, cada tercer día. Ah, muy bien. Yo sigo por un par. Puta. Adelante. Bueno. ¿También eres panero, va? Algo. ¿Se ve? Sí, hermano. Bueno, pues, señores, nos vamos. Y, pues, como le había comentado en el video, se cumplió con el primer objetivo. Nos falta el segundo. Y de antemano, Jaime, te vuelvo a reiterar el agradecimiento por habernos hecho la invitación para esta noble causa, que aún no la culminamos. Es la primera etapa. Y, pues, antes de irnos del video, yo quiero agradecerle a la gente de Estados Unidos, en especial a Eduardo Rivera, a Héctor Guerrero, a Isidro Abelar, a Randy Gutiérrez, a Jesús Pichardo, que fueron los primeros que recurrieron al llamado. Me faltan muchos, que en el siguiente video los voy a estar nombrando, porque ahí tengo otra lista. Pero en especial a estos amigos que están allá en Estados Unidos, que fueron las primeras personas que escucharon la ayuda. Y fueron los primeros que levantaron la mano. Así que muchas gracias a todos ellos. Y, pues, bueno, Jaime, otra vez muchas gracias. Y, pues, lo que te quieras comentar. Gracias a ti, amigo Reverde. Gracias a Mezcal. Gracias a Lenano Chigalpa, a tu esposa, a su hija de nuestro amigo Mezcal. Que hoy se dieron la oportunidad de venir a convivir con nosotros. Y darse cuenta la realidad que vive esta familia. Y nuevamente, infinitamente agradecido, primero que nada, siempre a Dios, nuestro Señor, la Virgen de Guadalupe, a Jesucristo, por tantas bendiciones. El hecho de que ustedes estén aquí, y todos los amigos que se han sumado por esta noble causa, es una bendición. De verdad, que Dios, la Virgen, se lo multiplique con salud, con trabajo, y sobre todo con muchas, muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Igualmente, es el agradecimiento de corazón para aquellos que tuvieron oportunidad de aportar, vaya, no importa la cantidad. Sí, sí, sí. Si el que aportó un peso, el que aportó cien. Así es. Igualmente se agradece. Igualmente para aquellos que quizás en este momento no puedan. Porque todos estamos pasando a veces momentos difíciles, pero que con sus oraciones han estado apoyándonos. Eso es muy importante. Así que, como tú lo comentas, amigo, se ha cumplido la primera etapa. La primera etapa. Que faltan algunas cosas que detallar el día de mañana. Pero, bendito Dios, créanme que ustedes fueron testigos de esas lágrimas que hoy son de alegría. Así que, esperamos que Dios nos dé salud para seguir adelante con esta misión terrenal que hoy hemos emprendido. Y los tiempos de Dios son perfectos. Bendiciones para todos. A los amigos de Estados Unidos, como aquí en México, bendiciones. Gracias. Muchas gracias a todos ellos. Pues bueno, señores. Pues bueno, señores, me paso a retirar desde la casa de Apache, desde la casa de esta reina que hoy en día, véanla, anda como niña con juguete nuevo, feliz, contenta. Y de verdad, a toda la gente que no nombré, que fueron los primeritos que hicimos el apoyo por la cuenta. Que esa cuenta ya no va a ser. Se les va a mandar un nuevo número aquí abajo del enlace. Y de verdad, muchas gracias. En el siguiente video, ahí los voy a estar nombrando para darles el agradecimiento. Porque así, el que haya depositado un peso 10, todo sumó para que esta señora y el Apache y su hermana estuvieran hoy en día como ya están. Que es con una cara de felicidad impresionante. Ya hay cosas que ya no les faltan como antes. Y pues se viene lo de la construcción de la casa para que también nos apoyen. Que eso es, yo creo, lo más difícil que se va a venir. Así que, señores, muchas gracias. Y aquí seguimos con mi buen Jaimito, el ángel de la guarda de esta familia. Nos vemos, señores. Adiós. 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 Gracias por ver el video